Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a instalar iOS 14, fíjense que acá en la información de mi dispositivo podemos ver que tengo iOS 13.5.1 Entonces lo que tenemos que hacer es instalar el perfil para poder instalar iOS 14, ok? Yo voy a utilizar un link directo, es importante que ustedes chequen la descripción, simplemente le damos a permitir y cuando se descargue el perfil vamos hasta la configuración, nos vamos hasta el apartado de inicio de la configuración e instalamos el perfil correspondiente a esta beta, ok? Le damos a instalar y ya posteriormente colocamos nuestra contraseña y listo, le damos a instalar leemos pues si queremos lo que incluye la actualización, aquí simplemente cuando se instale el perfil lo que tenemos que hacer es simple y llanamente irnos hasta el apartado de actualización de software aunque yo recomiendo que antes de hacer eso, ustedes simple y llanamente reinicien el dispositivo pero bueno, si ya les aparece aquí en el apartado de actualización de software la versión para descargar, simplemente descarguen la versión y pues la instalan posteriormente luego al reinici de haber configurado todo, vamos a notar que efectivamente tenemos iOS 14 de hecho aquí tenemos el nuevo icono de traductor, tenemos el widget, bueno no lo tenemos de hecho esto yo lo configure, pero vemos que si está disponible, si? y si nosotros queremos agregar un widget, simplemente presionamos un botón editar pantalla de inicio, luego aquí le damos al botón de más y aquí escogemos el widget, por ejemplo de clima seleccionamos el modelo y lo arrastramos y listo de esta manera esperamos a que se configure el widget tenemos más widgets y tenemos la biblioteca de aplicaciones aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones instaladas ya para terminar podemos irnos hasta acá configuración y aquí en configuración podemos irnos hasta generar la información y ahí efectivamente vemos que tenemos iOS 14 listo y luego y y y y y y Gracias.